Hello YouTube bro, espero que la estés pasando perrón el día de hoy y que digas No mames mani, mi día va espectacular, hoy está yendo todo de maravilla Y si no es así, pues ya habrá días mejores bro, no te preocupes Todos tenemos días que dices, maldición, hoy es una mierda Nada sale como espero, pero ya mejorará, no puede ser siempre horrible Vamos a ver esto que se llama 10 cosas que no sabías de la guitarra Obviamente yo sé todo porque soy un crack, obviamente no me puedo equivocar No es cierto, vamos a ver esto 10 cosas que no sabías de la guitarra Número 1 Si tú eres de esas personas obsesivas que tardan mil años afinando la guitarra milimétricamente Este dato no te va a gustar en lo absoluto Pues resulta que es física y literalmente imposible afinar una guitarra Decepcionado, no, 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 yo soy ese que está ahí No mames, ya está en el verde y luego le vuelve a hacer Uff, ya se pasó un poquito Otra vez en el verde y ahí estoy Ya casi, ya casi Entonces me dices que he estado haciendo mal todo este tiempo porque jamás la voy a poder afinar exactamente Demonios, y uno creyendo que sí podía Perdiendo mi tiempo ahí afinando milimétricamente Uff, ya casi el verde ¿Tú eres de esos? Perfección Y si no tenía suficiente con esto, resulta ser que el sistema de 12 notas temperadas que tenemos también es inexacto matemáticamente De hecho se había escuchado que, o sea, tenemos 12 notas, pero hay como ciertos tonos o sonidos que no están ahí del todo marcados Entonces sí, que es bastante inexacto, pero pues lo utilizamos porque hay una explicación pero no la recuerdo en este momento Así es señores, el 440 es un invento hippie del gobierno para manipularnos Y si no me creen, bueno, pues vean nuestro video de por qué hay 12 notas en la música y cómo se sacan Ahí lo explicamos mejor Número 2 Si eres amante de los animales o un vegano empedernido supremacista, no te va a gustar saber que antes las cuerdas de guitarra eran elaboradas con tripas de animales Se había escuchado esto, que las cuerdas se hacían con tripas de animales porque pues no existía el nylon, entonces ya había guitarras, pues se tenían que hacer con algo, ¿no? Sí, señores, antes no existía el nylon, ustedes se imaginan ¿Habrá guitarras hechas, bueno, no las guitarras, sino las cuerdas de guitarras hechas con tripas de humano? Eso sí sería perturbador ¿Tener que tocar con intestinos de animales muertos? ¡Ew! Tripas Número 3 Muchos estamos acostumbrados a las clásicas guitarras de 6 cuerdas Pero ¿saben qué? Hay fabricantes rebeldes y temerarios que de forma deliberada añaden más cuerdas a las guitarras Dando como resultado estas monstruosidades Dato curioso número 3 Existen guitarras con más de 6 cuerdas Número 4 Y esas que es pinche, tienen el mastil bien ancho, tienes que tocar así, ya ni siquiera tienes apoyos como Uff, no mames La guitarra es un instrumento introducido por los árabes durante la conquista musulmana de la península ibérica Posteriormente, su forma y diseño fue evolucionando con el paso del tiempo en lo que es la actual España De hecho, he escuchado que, digo, por eso se le llama guitarra española Pero que he escuchado que no se sabe exactamente quién inventó la guitarra La cuna del flamenco nunca nos decepciona Número 5 Existen diversos tipos de guitarras Entre ellas, la guitarra clásica, la guitarra acústica, la guitarra flamenca, la guitarra eléctrica, la guitarra electroacústica y la guitarra MIDI Cada una tiene diferentes características y funciones que las hacen únicas Sin mencionar que cada una de ellas te puede proporcionar un sonido distinto Número 6 La guitarra eléctrica como la conocemos fue concebida en 1915 Y surgió como producto de la necesidad que tenían los músicos de jazz al momento de amplificar su instrumento La inventó Leo Fender Esto debido a la gran potencia que tienen los ensambles de metales y los metales en sí Que constantemente tapaban el sonido de la guitarra Número 7 No dijo si la inventó Leo Fender, según yo sí La guitarra es de hecho el instrumento más popular del mundo Y no solo eso, también el más utilizado ¿Qué significa esto? Bueno, que hay guitarristas hasta por debajo de las piedras Sí, la verdad es que no es tan complicado conseguir guitarristas Si es que tienes una banda, solo publicas en algún grupo de músicos Se busca guitarrista y más de un guitarrista que quiere estar en una banda va a llegar Porque también para ellos no es tan sencillo encontrar a la banda Entonces sí, hay mucha cantidad de guitarristas Así que no, saber tocar Lamento Boliviano no te hace especial Número 8 Luis XV, rey de Francia, tocaba la guitarra y de hecho era su instrumento favorito ¿Quién lo diría? Tocar la guitarra antes era para nobles, ahora solo es para cocainómanos y drogadictos Definitivamente el rock tuvo algo que ver aquí ¿Cómo cambian las cosas? Número 9 Niccolo Paganini, el violinista del maligno, no solo escribía obras para violín También lo hacía para guitarra Y de hecho llegó a escribir más de 200 obras que involucraban el uso de esta De hecho, casi la misma cantidad de piezas que para violín Número 10 La guitarra tiene algunos antepasados históricos como por ejemplo el laud o la lira Estos lucían de esta forma y serían algo así como los tatarabuelos de la guitarra La lira y he visto personas que le dicen lira a la guitarra De aquí vendrá Curioso, ¿no? En conclusión, si eres guitarrista seguro eres un drogadicto